Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el reto número 7. Bueno, realmente te traigo, como bien sabes, la solución al reto número 7 y el planteamiento del reto número 8. Como ya te comenté en el capítulo anterior o en el reto anterior, en la parte anterior del reto, íbamos a dar un salto cualitativo o un salto diferencial en lo que estábamos haciendo hasta ahora. En este reto, en el reto número 7, te voy a indicar cómo resolverlo y plantearemos el reto número 8, que como vas a ver, es completamente distinto. Así que nada, vamos primero al reto 7. Para el reto 7, vamos a ver. Esto sigue más o menos igual que estaba. Aquí no he tocado nada. Realmente esto habría que reestructurarlo un poco, que no esté con los pasos, porque queda un poco extraño. Pero bueno, voy a dejarlo así. Y luego, vamos a ver, en el configurator, aquí te tengo que decir que he hecho algunas cositas, que ahora te comentaré, pero en lugar de hacer todos los movimientos y hacer todo lo que tiene que hacer, lo único que he hecho ha sido imprimirlo. Y lo he dejado solamente impreso para que veas el efecto. Luego, si acaso, lo quitaremos para que quede todo claro. Y luego he añadido, además, algunas impresiones, algunos prints, para que veas los resultados directamente y qué acciones se van a hacer, qué filtros se aplican, etcétera, etcétera. Ahora te explicaré un poco cómo lo he hecho yo y luego, o sea, primero voy a ejecutarlo para que veas el resultado y luego te explico un poco los cambios respecto a la versión anterior. Entonces, lo primero es ejecutarlo. Bueno, me voy a salir de aquí y lo voy a ejecutar. Python source main. Vale. Como ves, lo que he hecho ha sido la impresión que te decía. Entonces, en mi configuración vienen las acciones copy y move, el filter asterisco punto de png y la entrada y la salida. Así para cada uno de los directorios. Tenemos el in1, el in2 y el in3, ¿vale? Hasta ahora, más o menos todo claro. Vale. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por ejemplo, para el primero que hemos dicho que es copy y move, lo que hace es busca todos los archivos png, que en concreto solamente hay uno, que es este, y lo que va a hacer es primero lo copia y luego lo mueve. Lo mismo para el caso número 2. Lo que pasa es que en el caso número 2 solamente tiene una acción, que es mover, y lo aplica sobre los asterisco punto svg. Y hace la misma operación. Archivo y realiza la acción. Y luego, por último, tienes las dos acciones, copy y none, que none ya sabes que no hace nada, y lo aplica sobre asterisco punto txt, que como asterisco punto txt no hay nada, pues realmente lo que va a hacer es absolutamente nada. Vamos a hacer una cosita. Voy a mirar aquí porque acabo de ver, claro. Aquí hay un pequeño error, que esto es así. Vale. Y ahora vamos a hacer las operaciones para que quede todo bien clarito. Vale. Pues ya está. Ya ha hecho lo que tenía que hacer y se supone que está todo donde tenía que estar. Si hacemos un tree barra home barra home barra kk, pues veremos que un poco ha hecho lo que tenía que hacer. Mover los archivos, en fin, todas las operaciones que tenía que hacer, pues las he ido haciendo. ¿Qué es lo que he hecho o qué variantes hay sobre la versión anterior? Bueno, las variantes lo vamos a ver fácilmente aquí. Perdón. Al final, el primer archivo no cambia nada. Está en configurator. Simplemente, lo que hemos añadido ha sido esta parte de aquí. Es decir, que en verde, perdón, en la acción, aquí. Voy a ver si puedo poner zz. Vale. Hemos añadido esta parte de aquí, que es que, bueno, hemos cambiado actions por, o sea, actions inicialmente por actions y nos hemos traído también el filter. Y aquí lo imprimimos, actions y filter. Y luego, en lugar de hacer el directorio como lo estábamos haciendo anteriormente, lo que hemos utilizado glob. Con glob y aplicando el filtro, directamente nos va a traer todos los archivos o todos los archivos que cumplan la condición está en concreto. Aquí podríamos haber hecho una... para asegurarnos de que lo que nos estamos trayendo directamente es un archivo. Pero bueno, aquí no lo he hecho. Y luego, aquí sería otro bucle para que recorra todas las acciones posibles. Bueno, aquí sí que lo había copiado. Digo, lo había comprobado. Aquí lo comprobo. Realmente esto estaría mucho mejor aquí. Y esto es 7. Vale. Vale. Y esto es 8. Esto es 9. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale. Si es un archivo, entonces lo imprime simplemente para que veas en la ejecución y luego hace las operaciones. Crea el archivo de destino y hace todas las operaciones. Lo mueve y lo copia en caso de que lo tenga que copiar. Y esto es un poco... Al final, ya has visto que es relativamente sencillote. No tiene gran complicación. Simplemente la parte del glob, que es algo un poco más raro. Siguiente, la parte de la iteración sobre las acciones. Y luego el resto realmente es exactamente igual que lo que teníamos anteriormente. Y esta es la solución del reto número 7. Y ahora nos vamos al reto número 8. Y el reto número 8, la verdad es que cambia sustancialmente con lo que estábamos haciendo hasta ahora. Porque hasta ahora las acciones, como ves, es copy, move. Y ahora se trata de hacer acciones un poco más complejas. ¿Cómo puede ser? Acciones del tipo... Estoy pensando algo que me he dejado en el camino. Y ahora te diré el qué. Acciones del tipo más complejo, como puede ser redimensionar una imagen. Claro, para redimensionar una imagen hay que hacer varias cosas distintas. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer es indicarle las dimensiones resultantes. Es decir, si partimos de una imagen, por ejemplo, de 300x300 y queremos ir a una imagen de 200x200, pues eso le tenemos que decir. Le tenemos que decir qué acción tiene que hacer, que en este caso es la de redimensionar, y qué dimensiones finales tiene que tener, que en este caso va a ser 200x200. Con lo cual, esto de las acciones se va a complicar ligeramente. Es decir, hay que decirle un nombre y además pasarle una serie de argumentos. Esto ya lo retomaremos más adelante. Pero ahora, por dar un poco de vidilla a esto, pues vamos a cambiarlo. Entonces, voy a desactivar este y source. Vamos a cambiar al reto número 8. CD. CDReto8 y source, binactivate, perdón, atareado. Ahora activamos y ya lo tenemos activado. ¿Vale? Y entonces aquí, si ahora... Vale, ahí ya tengo creada mi clase. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi clase? Voy a... No sé si está aquí. No, está en el directorio superior. ¿Qué es lo que tiene que hacer mi clase? Bueno, pues lo que hemos hecho, y como te pongo aquí en la descripción del reto 8, hay que crear ahora, o a partir de ahora, hay que crear pequeñas clases. La primera de las clases lo que va a hacer es redimensionar imágenes. Bueno, en concreto va a redimensionar solamente una imagen. Y lo que tiene que hacer son dos métodos. Hay que... Cada una de las clases, de las pequeñas clases que te comento, tiene que hacer dos... O sea, tiene que tener como mínimo, como mínimo, tiene que tener dos métodos. Aparte puede tener todos los métodos que tú quieras, pero son fundamentales que tenga dos métodos. Un método es el método check y otro método es el método execute. El método check lo único que va a hacer es comprobar que se cumplen las condiciones para que se pueda ejecutar y el método execute lo que va a hacer es ejecutar. En este caso, y esto hay que cambiarlo porque aquí tenemos filename filename y lo que tendríamos que tener... Lo voy a cambiar... Bueno, sí. Lo voy a cambiar y lo voy a poner que es file in y fill out. Y donde fill out va a ser path, mucho mejor, path home Lorenzo kaka vale. Y el sufix no nos hace falta para nada. Esto va a ser así. File in fill out con lo cual el reside file tiene que ser file in file out y arcs. Eso tiene que ser de esta manera. Y entonces cuando ejecutemos lo que tiene que hacer es comprobar si se cumplen las condiciones y luego ejecutarlo. ¿Vale? Como veis, yo lo acabo de cambiar con lo cual no va a ser exactamente el que yo tengo preparado. Pero para que te hagas una idea, lo que yo tengo preparado lo que hace... Espera un momento que voy a hacer una cosa que es remove este, vamos a... el que tengo yo preparado y ahora si hago un icat de pb esto es lo que tengo el archivo de salida. Si ahora yo hago un python reside me ha generado ese archivo si ahora lo mostramos pues nada, es box bunny pero con unas dimensiones más reducidas y esta es un poco la operativa de lo que hay que hacer en este reto. Al final, si te das cuenta lo que vamos a hacer pues van a ser clases que van a operar sobre nuestras imágenes por lo menos con esta. Luego ya verás que también podremos actuar por ejemplo con pdf's. ¿Qué objetivo tiene este? Bueno, pues el objetivo es muy sencillo. El objetivo es que como te digo en tu directorio de descargas en tu directorio de diógenes digital vas a ir dejando archivos todos los que quieras de manera que cuando tú dejes un archivo y se cumplan una serie de condiciones en este caso simplemente la condición es que sea un archivo png lo que va a hacer es redimensionarlo en este caso particular si tú le has establecido esas condiciones lo va a redimensionar y lo va a dejar en el directorio que tú quieras pero claro tú dirás bueno, pero yo para qué quiero redimensionar imágenes ojo que por ejemplo si lo que quieres es tener muchas imágenes y no te importan las dimensiones o estás trayendo imágenes a lo mejor de 5000 por 4000 y lo que quieres son imágenes de 1900 por 1080 pues es necesario redimensionarlas más que nada por el espacio que ocupan pero no solamente eso imagínate que te traes miles de fotografías en color y lo que realmente las quieres es en blanco y negro o mejor dicho o incluso hacer efectos del tipo de los efectos que se aplican en diferentes redes sociales de tipo pinterest y este tipo de cosas bueno, realmente no sé si en pinterest se aplican bueno, donde sea y tú aplicar los filtros de la misma manera también podrías hacer otro tipo de cosas por ejemplo el tema de los archivos mp3 imagínate que te traes archivos mp3 donde los archivos mp3 en la metadata del archivo en la metainformación del archivo viene el nombre del autor o viene lo que sea que tenga que venir y tú eso lo quieres transformar de alguna manera quieres que la metainformación se convierta en el nombre del archivo bueno, pues esto también lo podrías hacer o incluso si coges todos los archivos y los descargas allí y son mp3 y los quieres convertir a ogg pues también podrías hacerlo o incluso convertirlos a vídeo es decir al final se trata de crear todas estas pequeñas clases que vamos a ir viendo más adelante es decir ahora haremos dos o tres de imágenes luego haremos dos o tres de pdf para que veas todas las posibilidades que tiene esto para que veas todos los módulos que hay a tu disposición en el mundo python y sepas todas las posibilidades que tienes y luego ya iremos haciendo más adelante con todo esto así que nada espero que te guste este nuevo reto y lo disfrutes muchísimo realmente quiero decir no es muy complejo simplemente tienes que seguir los pasos que te he indicado y verás como enseguida lo tienes y luego nos iremos a hacer alguno de por ejemplo de escala de grises y algún otro más y poco más ya te digo espero que te haya gustado este reto y vamos al lío venga hasta luego y vamos al lío y vamos al lío